Hace tres años que no se hace el encuentro de moto acá en Tandil, ¿por qué? Por culpa nuestra, por andar corriendo a la calle, por andar haciendo ruido Ojalá el día de mañana, lleguemos a hacer un picónomo Se va a hacer el encuentro de moto y el picónomo a la vez los tres días ¿Por qué? Porque van a estar aparte Los que vienen en el encuentro de moto, tengan en cuenta que cuando arrancó todo eso Era gente mayor, gente rockera, conchopera Hoy en día los pibes están modernizados, les gusta duki, reggaetón y toda esa onda Entonces, tiene que haber un ambiente también para ellos No es solamente rock pesado y rasta y pelo largo y ropa negra Tenemos otra modalidad ahora, nos actualizamos un poco Entonces, el día de mañana que tengamos un picónomo, estaría bueno que vuelva el encuentro de moto Y el público que esté a favor del rock y todo eso, que quede en el predio de siempre Y los pibes que vayan al picónomo, están los dos a la paz Entonces, tenemos doble solución, vuelve la movida, vuelve el turismo de afuera Porque traía mucha gente, y los pibes que quieren correr Y me van a andar corriendo allá atrás y matándose la cabeza Que muchos se han roto la cabeza literalmente Vayan al picónomo Entonces, no tenemos excusa de decir, no corra acostado en la avenida Porque hay un encuentro de moto y hay gente de afuera y quiero correr con todo Hacelo, pero para eso vamos a tener el picónomo Tenemos hasta eso, tengo hasta eso pensado el día de mañana De que va a ayudar muchísimo A todos, a todos Tanto a nosotros como a la gente de afuera A la gente de acá, a la tranquilidad que va a tener también Y tenemos que... También está a favor También está a favor Si todo va como corresponde Y se charla Y se da a entender que somos personas civilizadas Que podemos entender, razonar y hablar Y tener una propuesta concreta Nos van a dar una mano Antes de venir acá, hace una hora me llamaron para decirme que Hablaron con alguien, no me acuerdo exactamente quién es De seguridad vial o algo así Que tiene que ver Es un nexo entre el municipio y la policía Está en el medio Le comento lo mismo que yo había planteado hoy temprano Y está de acuerdo también Todo esto, dos días lo logramos Y no lo hice yo Yo pongo la cara solamente Pero yo hablo tanto por mí Por las cosas que me gustan Y por todos ustedes Porque todos ustedes están haciendo que yo vaya allá Lo que las puertas sí hable y proponga algo Porque a mí como a ustedes les gusta esto Esto es algo que va a seguir Cada vez trae más gente, más público Viene gente grande Gente con los hijos Entonces, demanda hay Hay gente que no le gusta Los vecinos Entonces, qué mejor manera de buscar Un lugar adecuado para trasladarnos hacia allá Entiendo Y es algo lógico que las ilegales van a seguir No digo que no van a seguir Pero a su vez que nos gusta Porque es algo, una picardía Que uno tiene de andar corriendo Y que pasa a un patrullero Y pasarle corriendo al lado Aunque ellos no les hagan nada Porque todavía vienen porque llaman los vecinos Mirá, no tiene nada, bueno Todo lo lindo que tiene Ah, sí, es hermoso Pero está mal Está mal eso Hay que entender que está mal ¿Qué nos pasa? Yo no tengo plata No vengo de familia de Guita Muchos de los que están acá tampoco Entonces, cómo sería La propuesta para que nos escuchen Todos Ya que todos quieren un picódromo Sacar su bolsillo y donar algo O sea, por mes, por semana En vez de venir acá los viernes Poner 100 mangos de Nasta 200 Lo dejo para el picódromo Y no me lo van a dar a mí Tengo una idea que es Hablar con el municipio Y que me hagan una cuenta bancaria Municipal O algún nombre interno De ellos Yo no toco la guita de nadie Nadie va acá a agarrar Y va Bueno, yo la guardo a tu plata No Una cuenta separada Aparte que está exclusivamente Con el título picódromo Eso todavía no lo tenemos Eso es el segundo paso Después de acá Llegar a eso Aparte de ir a los medios Y comentarles todo lo que estoy comentando Ahora Es que nos abran un lugar Y digan Bueno Les damos el lugar Para que puedan donar plata Porque lógicamente Sin plata no hacemos nada Nada hacemos Nos pueden donar el lugar Pero después A donde ponemos los conitos El reloj Y el resto No podemos hacer nada Aparte de donar nosotros mismos Mucha de la gente Que O bien le gusta En la actividad Como la que no Porque la que le gusta Va a querer poner guita Porque bueno Está buena la idea del picódromo Yo apuesto a ustedes Y a la que no le gustan Las picadas de gane también Porque están hartos de los ruidos Harto de los pibes Harto de todo el boludeo Y van a decir Bueno, yo te ayudo también Pero Compórtense Para eso estoy acá también Para decirles más que nada eso Que si vamos a pelear algo Tenemos que cambiar un poquito La actitud de todos Bajar un cambio Hoy por ejemplo Se corrió Si yo no hubiera dicho nada Que algunos se hubieran corrido Igual como un par vinieron Que no sabían nada Hubieran corrido Está bárbaro Porque a mí también Yo tengo la moto armada Hace tres semanas Muchos lo saben Dos veces vine a correr Y hoy sería la tercera La tengo guardada en casa Con ganas de correr No Vamos a hacer las cosas bien Vamos a bajar un cambio Y vamos a ir bien Vamos a demostrarle Que podemos dialogar Y que entre todos Podemos armar algo Sigo puntos a favor El trabajo para los talleres Hay muchos talleres acá Hay veces que uno no No quiero llegar más al choque Yo por lo menos A raíz del operativo De la semana pasada Yo no quiero volver a pasar lo mismo Yo no quiero venir acá Aunque sabiendo que está mal Pero bueno Venía acá Era el único medio que tenía Para correr Y disfrutar mi moto Como muchos otros Tener que escaparme Tener que recibir esos golpes Los palos Está bien No fue la forma La semana pasada Pero se hartaron Y está bárbaro Está bien Los cagaron a palos Un montón A un palo sacaron la moto A gente inocente Lamentablemente cayó Gente inocente la volteada Pero bueno Lo generamos nosotros Vuelvo a repetir Nos tenemos que hacer cargo De que todo este quilombo De picada ilegal Milico Picada ilegal Operativo Picada ilegal Lo estamos haciendo nosotros Entonces Bajemos un decibel Así mismo como yo estudié Los gritos Es lo mismo que se genera acá Cada vez más ruido Cada vez más ruido Y lo que les digo Cada vez más grande Cada vez más grande Y cada vez más ruido Y no momento ¿Dónde vamos a llegar? Vamos a estar todos tirados En el piso En fila Como estamos ahora Pero con policía Es de acá ¿Por qué? Porque lo generamos nosotros Entonces busquemosle La solución Por el lado bueno Ya que todo el mundo A mí muchos me dijeron Lungi no te vas a dar bola Porque es un hombre grande Ya que es un hombre grande Y sabe dialogar Tiene tanta trayectoria En el municipio Y toda la boludez Vamos a hablar Vamos a ser coherente Vamos a ofrecerle Y vamos a comprometernos Además Tomen en cuenta De que ahora estamos Gracias a que hoy Me lo propusieron Y me dijeron Si te dejamos No te vamos a...